Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte, esta ciudad está llena de distracciones que no se esconden de mí. Un día se lo tengo que revecer al CTOS. Entro en su software de reconocimiento facial y ya tengo acceso a la información de todo el mundo. Entro en su software. Entro en su software. Entro en su software. Entro en su software. No, no, no. No, no, no. Que no te localicen. Que se encargue el analizador. Que se encargue el analizador. Estoy muy cerca. He de encontrar al tipo. Cuidado. No voy a ir. Tío, venga, hombre. Te necesito ir para apoyarme. ¿Qué le digo a esta? No voy a ir solo. No puedo. Dijiste que me ibas a acompañar. Ahora no te eches atrás. Debe de ser la mujer que busca. El tipo es la merca. Lo presiento. ¿Sí? Eh, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Asúmelo. Te equivocas del todo. No he acabado. Vete de aquí. Gritaré. Así aprendrás. No hemos acabado. ¿Qué va? Ya no molestará a nadie más. No hay nada de qué hablar. Nicky, eh, ya lo sé. La fiesta ya ha empezado. Casi ha terminado. ¿Dónde estás? Voy para allá. Ay, me pones de los nervios. Jackson está impaciente. Vente ya. Te echamos de menos. Yo también. Ahí estaré. Lo siento, Nick. Tengo que contestar esta llamada. Nos vemos. Bien. Has salido. Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. ¿Coches de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas. Este tío me consigue el vehículo que quiera. ¿Y a ti, si lo necesitas? Puede que sí. ¿Cómo le va a morir? Ahí se le va todo de color de rosa. Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Sí, sí, vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quiera. Trabajo por dinero. Trabajo por dinero. Desvega tu carro. ¿Pero qué coño, tío? ¿Tú de qué vas? No, 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 no. No, 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 no.